Baby, te ves bien con el panty Calvin Klein Y hoy te lo quiero quitar, dime qué tengo que hacer Para hacerte mía, para poder buscarte Y decirte par de cosas, no puedo aguantarme, yeah Y ahora es Christian Dior, botola Surachi Ponte el pantycito Versace, da cabrón No sé si me cachis, yo te quiero hacer mía Y ahora es Christian Dior, botola Surachi Ponte el pantycito Versace, da cabrón No sé si me cachis, yo te quiero hacer mía Subí un video con mis temas en bikini partito Que puse mi reina como vela de rico Se toma fotos y no le pone filtro Yo a esa bebé la conozco de antes Desde la high, perreando noche, joven y grande Yo estaba loco por robarte Rociadita, se baña en el sol, ey En la playita, chupando bombón Cuerpo de botellita, como la chandón Va pa'l barrio, pa' fea y escucha ningún flow, ey I just need to get it off my chest, yeah More than you know, yeah More than you know You should know that maybe you're the best, yeah More than you know, yeah More than you know, yeah More than you know, yeah Ponte el pantycito Versace, da cabrón No sé si me cachis, yo te quiero hacer mía Ponte el pantycito Versace, da cabrón No sé si me cachis, yo te quiero hacer mía I just need to get it off my chest, yeah More than you know, yeah More than you know You should know that maybe you're the best, yeah More than you know, yeah More than you know More than you know, yeah 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 Gracias.